Hemos ido a personas más del verbo, a obras de verbos, entonces esta mañana vamos a entender pues el capítulo 1, capítulo 1 al 18, el crólogo, la que menciona con los libros, pero el verso 14 que está ocupando esta mañana es el centro de esa introducción, y es verdad que el capítulo 14 tiene que ser el centro de toda la historia de la religión, además es el centro de la historia de la humanidad completa, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hicimos en longa, gloria como el centro del Padre, lleno de gracia, la pleneta que Dios hizo a su pueblo desde el tiempo antiguo, que Él alistaría en su pueblo. La presencia de Dios en medio de su pueblo, primero fue manifestada en el tabernáculo, en la que había aquí, cuando llegó el césped en el desierto, y descendió la gloria de Dios, y hablaba Dios con su pueblo. La gloria de Dios abandonó aquel hogar, a causa del pecado de Israel, de nueve. Después Salomón construyó el templo, pero él se preguntó, y con mucha razón, dice Salomón, pero que es verdad que Dios forará sobre la tierra, es aquí que los cielos, de los cielos, de los cielos, no te pueden encontrar, cuanto menos esta casa que yo te he dedicado. Después del templo de Salomón, y fueron llevados cautivos por Babilonia, Babilonia, de este nueve templo, y fue reconstruido por Sorobabel, y luego de allí, vamos hasta el tiempo del Imperio Romano, y este templo fue construido por Herodes, el templo donde Jesucristo, cuando estaba vivo Él. En ese tiempo sucedió algo muy, muy extraordinario, muy glorioso. La gloria de Dios vino otra vez, ya esta vez no en un templo fabricado por manos de hombres, vino en una persona, el Hijo, el Espíritu del Padre, nuestro Señor. Primero Timoteo 6, nos dice que, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los capquines, creído en el mundo, recibido arriba. Gloria. Así que, aquí en el Evangelio de Juan, Cristo se nos presenta, y nos habla, y nos dice, Creen en Dios, crean también en mí, ven a mí, y tengan vida eterna. El énfasis, entonces, en este Evangelio, no solamente es que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías, sino que también Él es la esencia de todas las promesas, las historias, las obras, las virtudas del antiguo testamento, todo, todo concuerda en una persona. Cada historia, cada figura, cada sombra, tiene y él es el que nos dice que es Cristo. Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús es la escalera que se abre del cielo a la tierra. Él es el nuevo templo. Los otros evangelios describen los milagros, Juan los explica, los aplica. Por ejemplo, en la alimentación de los cinco mil, nuestro apóstol nos dice que Jesús es el verdadero pan. Es decir, cada milagro nos muestra una figura del Antiguo Testamento hecha realidad en Cristo. Así que el tema que se mantiene en el centro de este Evangelio es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo carne. Y si tú te rindes a Él, Él te dará vida eterna. Estas cosas, dice Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Él es el Verbo de Dios, es el Verbo de Dios que estaba en el principio con Dios. Él es el Verbo de Dios por el cual fueron creadas todas las cosas. Él es el Verbo de Dios hecho carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar entonces y después de la oración, los niños pueden pasar a su clase con Frank. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te adoramos por el amor que nos mostraste en darnos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por la gracia increíble y maravillosa de enviarlo a este mundo, por el privilegio de haber sido hechos hijos tuyos por el poder de tu Espíritu Santo. A través de la predicación de la palabra, nuestros corazones fueron resucitados. Nos encontraste ciegos caminando en tinieblas, siguiendo los ídolos de nuestra propia religión. Pero tu palabra nos fue predicada y abriste nuestros ojos a tu luz admirable. Y vimos nuestra miseria y nuestra vergüenza fue descubierta y nos concediste, Señor, a arrepentirnos. Ahí nos diste un corazón nuevo, un corazón que tuvo por primera vez la capacidad para aclamar con angustia al ver su condenación y al verse sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nos mostraste al amado, al maravilloso Hijo de Dios. Nos diste la salvación que se encuentra solamente en Él. Nos libraste de la locura de estar viviendo vidas vanas. Despierta, oh Señor, aquellos que aún caminan ciegos y engañados por sus corazones no regenerados, por sus propias ideas. Quítale la falsa confianza de sus propios razonamientos y tráelos, Padre, a tu Hijo amado. Aunque despreciado y desconocido por las multitudes para los que hemos sido rescatados, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Oh Dios, que fuera hoy el día en que tu Espíritu Santo dé vida aquí a los que aún no se rinden a ti, aplicando esta palabra a sus corazones, que cuando la escuchen, Padre, sus corazones tiemblen y puedan venir a Cristo arrepentido. Te agradecemos, pues, y te pedimos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Los niños pueden salir. Entonces, como tranco. Y nosotros vamos a a concentrarnos otra vez en este versículo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como de un ingénito del padre lleno de gracia y de verdad vamos a dividir nuestro texto de esta manera el verbo fue hecho carne el verbo habitó entre nosotros el verbo y su gloria el verbo fue hecho carne el verbo habitó entre nosotros el verbo y su gloria en el principio creó Dios los cielos y la tierra comienza Génesis comienza el relato bíblico escribe Moisés en el principio creó Dios los cielos y la tierra Dios libremente por su propia voluntad creó un espacio donde sus criaturas pudieran llevar su imagen y ser felices y disfrutar de comunión con él sus criaturas se rebelaron desobedecieron él les había dado el mandamiento y la advertencia él les dijo el día que desobedezcan ciertamente morirán hermanos 3.23 nos dice que la paga del pecado es la muerte Dios prometió un salvador un redentor que libraría a su pueblo de la maldición de la ley y aquí es que nos encontramos leyendo hoy el cumplimiento de esta promesa hecha por pacto y con juramento no solamente Dios pactó consigo mismo sino que juró por sí mismo que todas estas cosas él las haría por amor de aquellos que él había escogido desde antes de la eternidad el verbo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria dice Juan gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad el verbo que era en el principio el verbo que estaba con Dios el verbo que era Dios el verbo por el cual todas las cosas fueron hechas el verbo en el que se encuentra la vida el verbo que es la luz venía a este mundo esas palabras mis hermanos son increíbles la mente humana no las alcanza a comprender aquel verbo que hizo el mundo venía al mundo aquel verbo que creó el mundo ahora era parte de ese mundo que él mismo había creado ese verbo fue hecho carne es una verdad tan inmensa el apóstol insiste a través de todo el evangelio que esta es verdad solamente la puedes entender solamente puedes comprenderla con la ayuda del Espíritu Santo la mente humana no te alcanza escuchas el argumento el principio la doctrina pero tu mente no alcanza a abrazarla completamente el verbo el creador del cielo y de la tierra se hacía parte de su propia creación el verbo fue hecho carne el verbo fue hecho carne cuando Cristo habló con Nicodemo le dice tú no puedes ver el reino de Dios como tú no puedes ver el reino de Dios tampoco puedes entrar en el reino de Dios necesitas nacer de nuevo Benjamin Kitsch lo dijo de una manera muy muy bonita él dice ningún intelecto finito o limitado podría haber viajado jamás a tales alturas y profundidades que la persona la segunda persona de la Trinidad descendiera del cielo asumiera la naturaleza humana en conjunción con la divina el verbo se hizo carne el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros aquí la palabra carne el apóstol Juan la usa diferente que el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo habla de carne está hablando de carne pecaminosa los deseos de la carne que batallan contra el espíritu pero aquí el apóstol Juan está hablando que el verbo se hizo carne se debilitó es frágil como cualquier humano débil hecho carne como uno de nosotros el verbo se hizo carne nosotros no somos dioses somos carne y sangre somos criaturas débiles incapaces no podemos buscar la vida eterna por nosotros mismos él vino a buscarnos él vino a darnos y nos encuentra completamente muertos en delitos y pecados el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros aquí necesitamos un momento necesitamos poner mucha atención porque la frase puede fácilmente malinterpretarse hemos estado estudiando por dos meses la maravillosa doctrina de la trinidad todos los domingos en la tarde nos entramos profundamente en este tema y yo creo que es fácil aún para nosotros como cristianos fácilmente torcer la doctrina y quizás hasta creer o proclamar una herejía es fácil errar cuando tu conocimiento de la biblia y tu disciplina de entrar a la palabra es mediocre o superficial el verbo se hizo carne Juan no está diciendo que el verbo que era con Dios que era antes al principio y que era Dios dejó de ser Dios para hacerse hombre eso es una herejía Juan no está diciendo que el verbo dejó de ser lo que era para hacerse ahora un hombre lo que está diciendo es que el verbo fue hecho carne pero sin dejar ninguno de sus atributos como Dios como creador del cielo y de la tierra era Dios hecho carne el verso 18 lo aclara el verso 18 del capítulo 1 lo dice muy muy claro ahora para que no haya confusión lo voy a leer de la nueva de la biblia americana están new american bible standard new american standard bible y allí en inglés es algo increíble por eso es bueno tener diferentes versiones aunque podemos tener el diccionario en griego pero escuchen lo que dice esta versión en inglés a nadie ha visto a Dios en ningún momento el Dios unigénito que está en el seno del padre él lo ha explicado el verbo que está en el seno del padre es Dios el Dios unigénito que está en el seno del padre él lo ha explicado cuando el verbo se hizo carne Dios no se hizo más pequeño cuando el verbo se hizo carne Dios no aumentó en su ausencia en su esencia no se mezcla no es un hombre veificado o un Dios humanizado es una sola persona con dos naturalezas así que esta persona con dos naturalezas pudo hacer por el hombre lo que para el hombre era imposible salvarse de sus pecados salvarse de la maldición de la ley esta persona el verbo hecho carne tiene la capacidad para entonces redimir rescatar restaurar regenerar perdonar John Owen escribe de esta manera el verbo no es menos Dios perfecto por haberse hecho hombre ni menos verdadero hombre por ser el hijo de Dios su naturaleza divina sigue siendo inmensa todo lo sabe todo lo puede lo llena todo su naturaleza humana sigue siendo finita limitada frágil débil y antes de su glorificación sujeta a todas las debilidades de la vida y la muerte las mismas debilidades de la que participamos todos de manera absoluta si lo veías caminando por las calles de Jerusalén o en Samaria o en Judea sus pies eran los pies de un hombre cansado sus pies estaban llenos de tierra es un hombre que se cansaba si lo saludabas de mano podía sentir sus callos las manos de un carpintero manos de un hombre que trabaja en un trabajo rudo pero pero si lo oías hablar mi hermano si lo oías hablar era la voz no de un hombre común los que lo oían hablar podían clamar jamás hombre o alguno ha hablado como este hombre este hombre tiene palabras de vida eterna era el hijo de Dios el verbo hecho carne y la biblia habla de esto dice como un gran misterio grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne aquel niño en el pesebre débil siendo amamantado por su madre era el verbo hecho carne era el eterno hijo de Dios tomando un cuerpo no por un tiempo breve sino por la eternidad para venir a ser redentor de todos los que han creído el verbo fue hecho carne nunca dejó de ser lo que era antes tomó para sí cuerpo para representar aquellos que él venía a rescatar el verbo se hizo carne y luego añade Juan aquel verbo habitó entre nosotros vimos su gloria gloria como el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y esta es una verdad tan sencilla es decir habitó entre nosotros lo vieron lo tocaron escucharon palparon sus mismos hermanos no podían entender que él era el hijo de Dios sus mismos hermanos tuvieron que creer tuvieron que entender esto por el poder del Espíritu Santo después de la resurrección antes de esto ni su propia familia lo recibía como aquel verbo hecho carne es una verdad entonces que se puede entender Dios se hizo carne y habitó entre nosotros como uno de nosotros esa verdad es tan profunda que en la eternidad seguiremos aprendiendo como fue como fue señor que entregaste a tu hijo amado a rescatar aquellos que te rechazaban aquellos que eran considerados tus enemigos entregaste a tu hijo amado aquel que amaste desde la eternidad entregaste por nosotros por mí es algo increíble demasiado profundo como digo la eternidad no nos alcanzará para seguirnos maravillando de este amor tan profundo así que cada milagro cada historia cada figura en el evangelio de Juan nos lleva a entender esta verdad el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros yo quiero llevarlo a dos ejemplos dos ejemplos que nos pueden hacer ver que Cristo Jesús caminaba y la gente que lo veía veían un hombre completamente normal con las facciones propias de su propia tribu de su pueblo no llamaba la atención no crean los dibujos que hacen de él no era y se ya dice que no era bonito en las figuras que hacen de él es una blasfemia más bien parece un hombre afeminado Cristo no era así Cristo era un hombre trabajador una cara de trabajador de hombre no de un hombre débil delicado era un hombre común y corriente no llamaba no llamaba la atención su personalidad cuando hablaba cuando hablaba esto es lo que atraía a la gente y eso es lo que debe ser también para nosotros su palabra su palabra seguir a Cristo amar a Cristo no es algo romántico de películas no mis hermanos el amor a Cristo crece cuando lo conoces cuando entiende su mensaje cuando entiende su carácter el amor romántico que la gente dice que le tienen es un amor falso no se sostiene no se sostiene en la tribulación no se sostiene en la aflicción son los primeros que rechazan o levantan su puño al cielo y reclaman se quejan no se humillan y no tienen la capacidad para humillarte porque el amor que pretenden o que dicen tenerle es mientras que les dé cosas no cuando demanda es lo tienen allí para pedirle no para humillarse delante de él no para venir a sus pies diciendo señor habla tu siervo escucha tú eres señor yo soy tu siervo tú eres rey yo soy tu esclavo dime tú habla yo tendré que escuchar el verbo hecho carne habitando entre nosotros en el capítulo 3 de este evangelio leemos de un hombre principal respetado por el pueblo miembro del cenedrín es decir de entre los 70 personajes más importantes de israel ahí estaba nicodemo este vino de noche a jesucristo y le dice maestro bueno sabemos que has venido de dios porque las cosas que tú has hablado no las habla nadie que no esté dios con él y cristo pareciera como que le cambia completamente la conversación y le dice si no naces de nuevo tú no puedes ver el reino de dios y nicodemo le dice como es esto acaso un hombre viejo entrará en el vientre de su madre y nacerá y cristo le dice eres tu maestro de israel y ni siquiera eso sabes el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de dios ni puede ver ni puede entrar y luego el señor termina esta conversación con nicodemo mostrando una historia y aplicándola a cristo y dice y como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna no puedes entrar no puedes ver necesitas nacer de nuevo pero este milagro del nuevo nacimiento no se produce por voluntad de sangre ni por voluntad de carne ni por voluntad de varón sino por la voluntad de dios como fue la historia de la serpiente levantada en el desierto por moisés el pueblo pecó y dios mandó serpientes a que los mordieran y las serpientes mordían y se moría la gente entonces moisés ora y el señor le instruye hacer una serpiente de bronce y ponerla en una asta y todo el que mire la serpiente de bronce sanará nos podría decir bueno a mí a mí a mí dime vayan al desierto y recojan hierbas y y hagan un ungüento y y póngaselo allí pero ver una serpiente de bronce solamente verlo sí y sabes qué si no obedecías te morías el remedio era verla y esta aplicación la pone el señor jesucristo dice como la serpiente fue levantada en el desierto así el hijo del hombre será levantado para qué para que tú perdido en tus pecados solamente puedas clamar a él ver a él y ser salvo ved a mí ved a mí dice el señor todos los términos de la tierra miren a mí y sean salvos dijo el señor aquí el apóstol pablo juan quiero decir entonces aplica la historia del antiguo testamento y para nosotros en este día es como que estuviéramos viviendo en ese mismo día es decir como si estuviéramos escuchando a moisés apuntar a la serpiente de bronce pero nosotros ya no estamos viendo la serpiente de bronce estamos viendo el final de la historia y vemos a cristo pero la historia es tan real ahora como lo fue antes moisés apuntaba la serpiente pero no podemos ver las cosas que apuntaba moisés sino que podemos ver el cumplimiento la realidad la esencia de la historia el hombre el hijo del hombre el verbo hecho carne fue levantado entre el cielo y la tierra para convertirse en el único mediador por orden del padre he visto un hombre nacer de nuevo con esta historia y su aplicación y al estar escribiendo este mensaje oré con todo el corazón que si fuera hoy que si fuera hoy que si fuera hoy para ti que no has creído y entendieras tu tiempo entendieras que ahora es tan real el llamado a ver a cristo como moisés se amó a ver la serpiente de bronce o como cristo se levantó y dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados yo os haré descansar aquel que sienta el peso de su pecado vengan a mí y yo los haré descansar él te dará vida eterna que si fuera hoy o que si fuera hoy que entendieras tu tiempo y vinieras arrepentido a los pies de este señor lleno de gracia y de verdad allí está la vida eterna y en el siguiente capítulo el capítulo 3 vemos a Nicodemo un hombre respetado reconocido en su pueblo querido era uno de los 70 principales 71 principales y luego en el siguiente capítulo vemos a nuestro señor Jesús caminando caminando y cansándose y llegan a un pozo allá en Samaria y los judíos y los samaritanos no se quieren los judíos ven a los samaritanos como medios judíos están revueltos ya no son judíos no pueden venir ni servir en el templo y el señor se acerca a la mujer mientras que sus discípulos van a comprar comida al pueblo y le dice a la mujer dame de beber ahí el señor estaba violando varios principios primero estaba hablando con una mujer los hombres no hablaban con una mujer sola dos los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí y Cristo le dice si supieras si supieras quien te está pidiendo de beber tú le pedirías a él y él te daría agua viva el que la tome será una fuente que salte para vida eterna y no tendrá sed jamás la mujer le dice dame de esa agua para no venir a sacarla estaba todavía pensando en un plano terrenal y el señor sigue hablando con ella y ella le dice señor me parece que eres profeta ustedes dicen que se ha de adorar en jerusalén nosotros decimos que en samaria donde el señor le dice el día es y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán a dios en espíritu y en verdad en verdad y en espíritu y esos adoradores son los que busca el señor no adoradores ignorantes inventando sus propios medios no adoradores que adoren a dios en espíritu y en verdad y la mujer le dice sabemos que que va a venir el mesías él nos va a enseñar todas estas cosas y Cristo le dice yo soy yo soy el que habla contigo mira mis hermanos escucha bien del hombre más respetado a la mujer más despreciada una mujer que ha tenido matrimonio sobre matrimonio sobre matrimonio y el que ahora tiene no es su marido un hombre principal entre las autoridades a una mujer que todo el pueblo la veía como una mujer despreciable y a los dos el señor les dice la misma historia yo te puedo dar vida eterna que allí entre medio de esos dos estamos tú y yo ni el pecador más malo del mundo bueno aunque así sentimos cuando vinimos a Cristo nadie nos podía convencer que éramos no éramos el peor de todo de alguna manera confesamos y dijimos señor yo soy lo que soy es una basura como es posible como es posible que tú me digas que me amas pero allí entre esas dos es decir una persona respetable y una persona despreciada o despreciable el señor alcanza con la palabra con el evangelio este es el verbo que se hizo carne habitó entre nosotros y él dice que él vino a buscar lo que se había perdido él vino a buscar lo que se había perdido ahora déjame repetir esto qué tragedia sería qué tragedia sería si este día tú te vas a tu casa y luego dices voy a hacer un esfuerzo por portarme bien o por portarme mejor ese no es el evangelio ese no es el evangelio te estás engañando a ti mismo estás pensando dentro de ti otra vez que tu pecado no es tan serio que hay millones de personas peores que tú y eso es lo que te va a condenar al infierno eso es lo que te impide venir completamente rendido a los pies de Cristo tienes una esperanza falsa que al final del día o al final del tiempo en el juicio final él va a balancear tus obras buenas con las malas y tiene la esperanza que las buenas sobrepasen a las malas y que así el señor te deje entrar eso te va a llevar al infierno eso te va a condenar no hay salvación afuera de Jesús Cristo un solo pecado es suficiente para condenarte porque un solo pecado te hace imperfecto sucio torcido pero ¿cuántos llevamos? si pusiéramos a contar los pecados y nos dijeran bueno tienes tres millones de pecados de oportunidad ¿cuánto hace que nos los gastamos? hace ya varios días que nos los gastamos no te engañes no te engañes el mismo señor que buscó a Nicodemo o el mismo señor que buscó a la mujer es el mismo del que estamos hablando aquí ahora aquel verbo se hizo carne que habitó entre nosotros y dimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad veamos el último punto el verbo y su gloria el verbo se hizo carne habitó entre nosotros y dimos dice el apóstol dimos ya en plural eso no solamente él también hubo otros varios que dieron su gloria en el monte de la transfiguración estaba Juan entre estos entre tres de los apóstoles que vieron a Cristo glorificado radiante lleno de gloria por un momento el velo fue quitado y pudieron ellos ver con sus ojos a Cristo transformado glorificado radiante de gloria ver la gloria de Dios reflejada en la persona de Cristo tiene que haber sido una de las experiencias más maravillosas tanto que Pedro le dice sabes que es bueno para nosotros estar aquí no hay que irnos hay que hacer tres en ramada y aquí nos quedamos y Cristo le dice no se tienen que ir tienen que bajar del monte y les encargó algo que para mí siempre ha sido motivo de meditar y le dice y no le cuenten a nadie y para mí va a ser una de las cosas más difíciles saben que vimos saben que pasó en el monte y vimos a Jesucristo transformado glorioso y Cristo dice no, no le digan a nadie sabes por qué mi hermano déjame te explico cuando Juan escribe el evangelio él no graba esta historia esa experiencia del monte él no la graba ¿por qué? porque para el apóstol Juan cuando él escribe acerca de la gloria del verbo no fue la transfiguración fue la cruz del calvario donde la gloria de Dios se vio reflejada con más potencia en con más profundidad fue la cruz del calvario la que nos reveló la gloria de Dios en el verbo hecho carne habitando entre nosotros ¿dónde podemos nosotros ver la gloria de Jesucristo? la cruz en la cruz ¿dónde puede usted ver la gloria de Cristo maravillosamente gloriosa revelada en la cruz del calvario el verbo se hizo carne y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y aquí estaba cumpliendo el propósito por el cual se hizo carne escuche Juan 12 23 24 después de que los gentiles lo buscaron y los griegos lo estaban buscando y le dicen a sus discípulos díganle a su maestro que lo están buscando los griegos ya no los judíos es más a todos los que creyeron a los que lo recibieron a esto les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios cuando los gentiles lo buscaron entonces Cristo dijo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto y la noche que fue entregado por Judas esa misma noche dice entonces cuando hubo salido Judas dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará verbo que el verbo se hizo carne habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad Juan 17 4 dice yo te yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me dice él estaba dispuesto se santificó a sí mismo es decir se separó como aquel cordero preparado para el sacrificio se santificó a sí mismo por ellos no podrás ver su gloria hasta que primero veas que él está lleno de gracia y de verdad cuánto erran cuánto erran los que buscan la gracia y la misericordia de Dios como si estas fueran cosas que se pudieran obtener separados de su persona como si se nos dieran como un regalo escuche la 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 ilustración que escuché de Sinclair Ferguson dice nosotros nos damos regalos cierto cuando hay cumpleaños damos regalos pero es una es una excusa una excusa fallida o una excusa superficial o o póngale un un calificativo despreciable yo te regalo esto pues no no estoy dispuesto a darme a mí damos regalos no nos damos a nosotros mismos la gracia la gracia no es un un don que se te da como un paquete separado como que lo agarras la misericordia como si la pudieras obtener separado de la persona escuche lo que el apóstol dice vimos su gloria 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 como del origenito del padre él él es lleno de gracia y de verdad no separado de él buscas entonces tú buscas las bendiciones de Dios pero te rehúsas a rendirte a él le pides favores pero no estás dispuesto a obedecerlo escucha no vas a poder ver la gloria de Jesucristo eso es lo que te está impidiendo a ti escúchame escúchame por favor estás cegado estás cegado por la comodidad con la que él te ha rodeado te ha dado tanto que desprecias su presencia estás tan ocupado en las cosas que has recibido que no desprecias a él el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros vivimos su gloria gloria como el origen del padre lleno de gracia de verdad él no vino y se hizo carne solo para darnos cosas y dones como dijo aquel blasfemo el señor me prometió que a través de una profeta que yo me iba a ser millonario si cristo quería que tú te hicieras millonario y que tú tuvieras todos había mandado un economista no a un siervo sufriente para que una muerte sangrienta en una cruz fue él para que tú tengas dinero eso es herejía eso es blasfemia escucha escucha tus oraciones y si tus oraciones son más dame 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 te has convertido en el dios de dios y ahora tú le dices tú eres mi siervo habla o hablo o cuando yo hablo tú me escuchas se han convertido en tropezadero tus comodidades quién puede ver su gloria quién puede ver su gracia y su verdad bueno cuando uno doce lo dice los que lo recibieron los que creen en su nombre Galatas uno de tres al cinco nos dice gracia y paz a ustedes de dios el padre y de nuestro señor jesucristo escucha bien el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro dios y padre quien sea la gloria por los siglos de los siglos nos ha dado dones muchos nos ha dado bendiciones muchas pero primero que nada el señor el verbo hecho carne se dio a sí mismo quien puede ver la gloria quien recibe su misericordia y su gracia los que están en cristo vamos ahora padre eterno te rogamos pues en esta hora que nos ayudes padre que nos abras el entendimiento y no permitas que actuemos como los paganos los que no te conocen que se acercan a ti meramente por las cosas que te pueden pedir cuida nos pues señor a no ser o a no caer en un pecado tan terrible en el cual nos atraiga más el regalo el que lo da ayúdanos a entender lo señor y ayúdanos a amar y adorar con corazones sinceros mientras que preparamos nuestras mentes y nuestro corazón para participar de tu mesa te pedimos que perdones si hay en nosotros algún pensamiento forcido en cuanto al recibir tu gracia y mis exorgen como si fueran cosas que están de nos dan separadas de tu persona ayúdanos a entenderlo señor y ayúdanos a vivirlo y a vivir constantemente abiertos sin caretas sin hipocresía delante que podamos señor caminar en la luz como hijos de tu salvo padre aquellos que todavía no han no han podido ver ni han podido entrar a tu reino abre tus ojos a la gracia grandiosa majestad de tu gracia que se encuentra solamente en tu hijo amado te pedimos señor ten compasión de nosotros en nombre de tu amado de tu amado de tu